que obtienen en el Senado de la República a través de la extorsión y a través de la decisión de un peor que existe en la política. Yo no me asusto, ni nos asustamos porque la política desafortunadamente en México así ha sido, así lo han hecho los otros partidos, así lo hizo a lo mejor el PRI, el PAN, en otros tiempos, el problema es que estos dijeron que eran diferentes. Ese es el problema y están demostrando que sí son diferentes, son un poquito peor. Entonces no hay que desgarrarnos las vestiduras. Honorabilidad no viene por partidos políticos, sin embargo, a ver, no se puede ser infantil, no se puede ser tan ingenuo para decir en un ambiente donde todos juegan sucio yo voy a permanecer impoluto, voy a jugar limpio. No, pues vete a un convento. Pero entonces no digan que son los impolutos, los puros, los inocentes. A mí me parece que habrían hecho mal en no sacar esta reforma que quiere la mayoría.